¿Qué es el objetivo específico de la Fundación del Parc Científico? La plasticidad es una de las características del parque, es decir, saber, intentar adaptarnos a cosas diferentes y entonces a pesar de ello hemos intentado entre todos hacer una selección que creo que ha sido, espero que oportuna, para poner en valor lo que realmente las ideas originales que habéis planteado.